Te mando un saludo enorme, me dice Dile por favor que platique la anécdota de Ricky Martin en Tampico Pues ¿qué pasó? Me lo eché A ver, cuéntanos Es que yo estaba en Televisa y le cargaba los espectáculos Entonces iba Ricky Martin a presentarse Allá al recinto más importante de shows, ¿no? Bueno, pues ya Entonces que nos iban a dar a la prensa una entrevista con él A tal hora, bueno, pues ya Estábamos, ya yo era un sábado Íbamos a ir a tal lugar Y nos cancelaron la entrevista, ¿no? Que ya no la va Ricky Martin, bueno Entonces de repente Le iba a mi camarógrafo Oye, ¿y si nos metemos al concierto tú? ¿Cómo nos pasa? Nos vestimos de negro Nos vestimos Y como que hacemos parte de estas Tapamos las cámaras y todos nos metemos Órale, bueno, pues ya Fuimos y nos metimos por atrás de la expo Y nos dejaron entrar Y nos dijimos Oye, aquí no me voy a dejar mentir Mi prima que me acompaña Porque ella trabajaba ahí Entonces le pregunto Oigan, ¿dónde está Ricky Martin? Y me dice Pues por allá Ah, bueno Le digo, prende la cámara Le digo, el camarógrafo Y iba con el micro, sí, oculto Entro y estaba Ricky Con todos sus bailarines Y que me le dejó Y Ricky, ¿cómo venía a Tampico? Que oye, oye No, no, no Espérate Y me hace así a la cámara Entonces le digo No, espérate, tranquilo Es un saludo para la gente de Tampico Oye, pues vas a dar un show Tranquilo Y entonces llegan dos guaruras enormes Hey, you Put your camera down Baja la cámara Y no sé qué Y nos hacen así Nos querían quitar el material Dante estaba enojadísimo Porque, ¿por qué te metes? Y sabes que no, pues yo No, espérate, perdón Entreviso fácil ¿Por qué te metes? ¿Por qué te metes? ¿Por qué te metes? ¿Por qué te metes? Sí, entonces Ricky Martin Súper enojado Nos mandó a sacar Y aparte La expo era cliente de Televisa Entonces a mí me decían Hablaron ¿Cómo es posible que esto? Pues bueno No me corrieron Gracias a Dios Llevé la entrevista Pero sí Fue un momento Pues muy bochorraso Pero habla de tu vena periodística Oye, buscando ¿Cómo sacar la nota? Pues aparte Pues era Ricky Martin Y yo dije No tengo que ir Porque no ibas a ver A quién ¿A quién? Dilo, dilo ¿A quién? Bójate, bójate ¿A quién? O sea, era Carlos Rivera ¿A quién? No, no, no O sea, es Ricky Martin Vale la pena Sí, claro Aterrízate a este vato Aterrízatelo Saludos a Dante Guillén Muy buena, muy buena ¿El Dante Guillén Vendría siendo tu jefe En ese entonces? No, él estaba en la expo En la expo Exacto Ya, entonces pues ya Pero él es de aquí De hecho sí